Esta actividad es una de las tantas que hacemos para promocionar a la lectura y también para dar a conocer las actividades que se hacen en la biblioteca y también el material con el que cuenta la biblioteca. En este momento era el horario ideal porque estaban saliendo los chicos de la escuela, entonces uno puede charlar un poquito con ellos, mostrarles las cosas y susurrar alguna poesía. Hicimos una suelta de libros, libros la mayoría de autores patagónicos que nos donan a la biblioteca y que nosotros aprovechamos para este tipo de actividades de poder socializarlos con toda la comunidad. En la plaza hemos encontrado también muchos adolescentes que se reúnen en grupitos, que en principio, bueno, un poco reticentes a la actividad, pero una vez que insistimos un poquito, estuvieron de lo más bien interesados, se llevaron libros, escucharon poesías, así que son muy contentas con la actividad. Tenemos también de nuestros autores patagónicos, también de autores nacionales y a mí en particular me gustan siempre los que son para chicos, las actividades con chicos, así que hemos podido aprovechar estos susurradores. Nosotros en general trabajamos con susurradores, hacemos actividades con chicos de escuela primaria en las que organizamos para que cada uno pueda llevarse uno a su casa, así que bueno, los decoramos, los preparamos, buscamos poesías en la biblioteca y después cuando se van, van con todo y pueden hacer esta actividad también en sus familias. Está abierta en horario de mañana y tarde, hasta las siete y media de la tarde, contamos con muchísimos volúmenes, tantos de texto como de novelas y para actividades de recreación. La sala siempre está abierta y muy concurrida por chicos, muchos adolescentes concurren a la biblioteca. Muchas gracias.